Pero Alexis, tú y yo sabemos que eso es imposible, tú y yo lo sabemos. Olvidémonos que, vamos a suponer que tenemos o que no tenemos la capacidad. Olvidémonos de eso, que tenemos la capacidad de mandar 20.000 focas allá a combatir o que no tenemos esa foca. Lo que yo quiero que tú lograves de esto, mi hermano, que por otras cosas, eso no existe, mi hermano, no existe ni va a existir. Es imposible, pues, lo que te quiero preguntar. ¿Por qué este señor se burla, Alexis, de la ignorancia de esta gente que le cree? Por Dios, adelante, Alexis. Es como él sabe perfectamente que todo lo que él dice se lo van a aplaudir y no se lo van a cuestionar. Él sabe perfectamente manipularlos. Y la ONU lo dejó totalmente ignorado. O sea, a la ONU no le correspondió lo que él dijo. Y eso es cierto, lo que tú dices es imposible porque, imagínate, ese país está hundido bastante, digamos, en violencia. Y esa violencia... Pero, mi hermano...